La recontra ha visto, Dragon Ball. Bueno, bueno. Algo vi, algo vi. Celine Pinzas, en el referee. Ahí recordando el reglamento, ¿no? Siempre haciendo el hincapié en el cuidado del deportista. Eso es importante destacarlo. Porque hay mucha gente que ve las artes marciales mixtas como algo muy brutal. Pero en verdad, cuando practicas y conoces, te das cuenta que hay mucho cuidado por el atleta también. Sí, señor. Todo listo para esta séptima pelea de la noche. Velada espectacular, histórica. Edición 50 de la Fusion Fighting Championship. En vivo, por la señal, por la pantalla de Movistar Reportes. Primer asalto en marcha. John Topp versus Spindola. Salió con todo el argentino a demostrar su poder. De negro, el crédito peruano de plomo. El argentino, Spindola. Acción de la división de los livianos. Recula James. Aguanta la embestida de Spindola. Y saliendo a tiempo para evitar los goleados de Spindola, ¿no? Muy buena defensa. Buen derribo, ¿no? Mucho. Mata de izquierda. Pero John Topp pronto. Se paró. Intentando mantener la pelea donde más le conviene. Claramente la intención de Spindola no es pelear arriba, ¿no? En lo absoluto, señor. Es un buen reto para James, ¿ah? Así es. Este contrincante el día de hoy. Totalmente. Importante para un peleador, un tan buen prospecto y tan joven que pueda enfrentar adversarios de distintos estilos, ¿no? Creo que se sale ganador hoy día. Y en Topp está un paso más adelante en su carrera. Esto porque en lo general, las peleas de James siempre se han sido en la distancia. Ahí es su fuerte. Así es, así es. James destaca mucho por su striker. Pero ya viene trabajando su piso y su lucha hace bastante tiempo en el Team FFC. Desde que se incorporó, la verdad. Ha potenciado mucho esas áreas. Y es un chico que después de entrenar se queda repasando con los más experimentados, preguntando tips. Es un muchacho que tiene una mente muy abierta para el aprendizaje, para sumar día a día. Apunta muy alto. Viene Spindola para controlarlo también porque James es muy explosivo y es muy fuerte. Me parece muy bien el argentino ahí controlando la posición. Cuidado con ese grab and pound por parte del demente Spindola. Ese brazo esgrimado, el izquierdo, es el que le podría permitir una movilidad. Bueno, ahora ya volvió a estar de espalda. Controlando los brazos para evitar el golpeo. Buena la estrategia del argentino. Ya fue la pelea del piso. Mantiene el control. Va somando puntos de tiempo de control. Un combate muy cuesta arriba para James en este primer asalto con dos minutos y 22 segundos por delante. Así es. Está en una posición desfavorable para él en este minuto. Vamos a ver cómo resuelve esta situación. Eso no tiene que acercarse a la reja para buscar pararse. Es lo que está buscando al parecer. Cuánta tensión, ¿no? Así es. Debe estar esperando el momento preciso porque tampoco puede llegar ni pararte. La gente que estaba on fire ahora está muy tensa, ¿no? Está en silencio, Mr. Soluccio. Todos están recuperándose de la pelea anterior. Tomando un aire. Ahí es donde James debiese utilizar la reja para ponerse de pie y el demente alejarlo cuando él quiera ponerse. Jalando sus piernas o acinturándolo. Ahí va. Ahí va James por lo suyo. Tiene que tomar cuidado para no parar exponiendo la espalda, ¿no? El demente claramente tratando de meter un gancho, ¿no? De pie James. Esgrimando y quedando en posición de control. De la recuperación con un minuto y algo más para puntuar ante los ojos de los jueces. Y ambos con clara intención de su estrategia, ¿no? Sí, señor. Me preocupa el demente en ciertos momentos. Y con esas high kicks a la orden del día frontal también. Esa es la pelea que favorece a Ian Top. Encontrar su distancia y castigar al argentino. El demente está agotado. Acusa del gasto que ha hecho. Bueno, claramente su estrategia es cortar distancia, ¿no? Boxeando e intentar los derribos. Ahora con la espalda contra el pitch. Pega James. Va a ser castigado. Un buen gancho al hígado conectó. Ahora sí la gente se prende. A favor del peruano. Sí, de James. De Goku y on top. En este cierre del primer round. El demente está cazando el brazo de James para evitar el golpeo e intentar ponerse de pie. Final de este primer asalto. Y James amenazando esa rodilla a la cara del rival. A ojos del señor Soluso. Este primer asalto es para... Yo doy el round para el argentino Nathanael, el demente espíndola. Señor Navarrete, para usted. La efectividad está, pero debo ser imparcial. También el derribo y el control creo que le suma al argentino en este round. De acuerdo, no le alcanza a James ese cierre de combate. Este gancho al hígado que hoy bien señalabas. Otro más que absorbeó bien el demente. Bueno, muchas veces uno logra ganar un primer round, pero si tuviera que apostar, apostaría en el peruano. Veo muy cansado el argentino. Eso, respirando por la boca. Para lograr imponer de nuevo el acortar distancias y derribos. Creo que cuando Ian top encontre su distancia, va a castigarlo con las patadas. Mueve la cabeza muy abajo. Si expone, creo que si logra encontrar la distancia, Ian top tiene la chance de buscar un caos. A ver, yo no voy a dejar de reconocer la experiencia, pero los almanaques no pasan en vano. Es mucho mayor el argentino. Es cierto, pero ojo que en la preparación y en el trabajo previo, eso se puede, se puede trabajar. Va a depender mucho del cuidado y la responsabilidad que tiene el atleta con su carrera y compromiso, ¿no? Eso, ¿no? Cómo han sido los cortes de peso. Así es. Upa. Ahora James lo pone de espalda al piso. ¿Cómo cambió esto? Sorprendiendo. Pega James. Controlando y golpeando. Creo que lo vio cansado, ¿no? Sorprendiendo a todos. Ahora pues, ¿no? Es un momento, tiene que aprovecharlo y capitalizar esta llevada al piso. Quiem a derribos somete. Hace buenas manos. A derribos también puede ser sometido. Así es. Sigue conectando buenos puños. James y on top en este segundo round. Que al parecer están entrando bastante fuerte porque veo al argentino protegerse y no intentar mejorar la posición. Bueno, si esto continúa así, la para el árbitro. Así es. Tranquilamente. Parece que no se escuchó el demente. E intentó hacer una dementada. ¿De qué? Una locura que se dice con su propio apodo. Muy bien. Posición muy favorable para John Topfer. Se ve cansado, se ve cansado el argentino. Mira esa manito derecha controlando el brazo derecho del argentino. Importante porque no permite la movilidad con libre desplazamiento, ¿no? Eso. Bueno, y quien esperaba ver John Topfer ser capaz de detener el grappling del argentino, lo ve sacando ventaja en el grappling. Surprendiendo, ¿no? El público. Y la verdad de manera muy positiva, ¿no? Porque si tiene ese dominio de grappling sumado a su striking, tenemos un peleador más completo. No puede salir de esta posición contra la jaula el argentino. Pasándole un brazo a otro, James, controlando. Muy bien, anda. Muy bien, papá. Metele clima, metele clima. Intentando acinturar con su brazo derecho para controlar y alejándose ahora para buscar el... Como marcó, ¿no? Se cruzaron en los aires. Físicamente veo más entero a John Topfer, ¿no? Firmo. Mueve mal la cabeza el argentino. Y yo hablé. Baja la cabeza el... ¡No, no, 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 no! ¡Final! Soberana, tremenda victoria de James, John Topfer. No ponen problemas con el knockout de la noche. Yo hablé, él perdía la mirada, miraba al piso, poniendo su cabeza en posición peligrosa contra un gran pateador como Ziantop. Se veía venir el knockout de High Kick. Se veía, se veía venir. Martín, producción, ¿tenemos dos premios? ¿O solamente un knockout de la noche? No, hay que tener... ¿Cómo es? Yo creo que el knockout de la noche por ahora está empatado. Qué difícil tarea nos pone, ¿eh? Bueno, está empatado, Soluso, el knockout de la noche. A ver. Dejo observarlo una vez más, que la pelea anterior fue muy impresionante. No, pelea de la noche es la anterior, pero knockout de la noche, este le compite a la anterior, ¿eh? Creo que sería hasta ahora una manera justa de premiar esas dos peleas. Para información, disculpe, para el público argentino que nos está viendo, el demente ya se reincorporó, está viendo por su equipo, evaluado, pero está bien, está bien. Fue el golpe, fue el momento y ya está reincorporado totalmente para la familia. Ahí lo vemos en cámara. Exactamente. No puede perder la mirada, bajar la cabeza y mirar el piso. Exactamente. Por más que te estés desplazando, saliendo, no puedes. Mami Mamalu, Mami Guillermina, ustedes están arriba guiándome siempre. Siempre, ustedes lo saben. Gracias. Gracias, me has bendecido y me has ayudado siempre. Siempre, siempre, siempre. FFC, campamento del... Ustedes ya saben lo que sigue, hermano. ¡Ya ves! ¡Peleador! Vamos a esperar. Bien, y el ganador de esta pelea gana por knockout. A los 2 minutos 41 segundos del segundo round, esquina roja, Gámez, Gokú, Gokú. Gran presentación, ¿no? Porque nos sorprendió con el grappling, dominante en el grappling también. Gran presentación. Pero el knockout de la noche para mí sigue con Rudy, el charanguero. Lo das por el tema de que incide más el error del rival en este knockout. Además del error de la equivocación del rival, creo que fue más impactante, ¿no? No, qué mano fue esa, ¿no? La mano derecha. Creo que fue un caos limpio, ¿no? De verdad me quedo con el otro. No, no, no desmereciendo la espectacular pelea de Niantop, que además del knockout me sorprendió con la gran calidad de grappling. En resumen, podemos decir que el FPC 50 nos sigue sorprendiendo, nos sigue llenando de emociones. Y todavía faltan las dos peleas estelares con disputa de cinturón. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que nos están entregando los chicos. Qué grande. Estamos con James, compañero. Cuidado, Mr. Rota, sí, cuidado. Ante todo, felicitaciones. Un rival durísimo. ¿Cuál fue la estrategia de cara al segundo asalto? Porque de buenas a primeras lo llevas al piso y ahí es donde finalmente acabas la pelea. Gracias, amigo. Primeramente, quiero mandar un saludo a mi mamá, Mamalu. A mi mamá, Guillermina, que en todo este transcurso del campamento se me fueron. Pero sé que ellas me están viendo ahorita, están felices. Y nada, yo les voy a mandar un saludo siempre. Para esta pelea nos hemos preparado como siempre. Enfocados, constantes, disciplinados. Esa es la base y creo que yo trato de transmitir eso en cada presentación. Y nada, vamos a seguir para adelante. Esto está empezando para mí. Tengo una carrera que todavía hay mucho camino por recorrer. Quiero mandar un saludo a todo el equipo FFC. Ustedes ya saben que por ustedes estoy aquí. Y a todos y cada uno que me forman desde cero. Gracias. James, para alguien que en sus últimas exhibiciones ha demostrado un trabajo de striking importante, con tus patadas, con tus frontales. ¿Qué reto supuso hoy enfrentarte a un rival que te amarró o que te llevó contra la jaula? En el primer asalto sobre todo. Esto es arte marciales mixtas. Así que uno tiene que estar preparado para todas las estaciones y posiciones. Así que nada, en el primer round pude lidiar con su control en el piso, a ras de lona. Se me iba complicando un poco porque es su especialidad, pero supimos manejarlo. Tengo unas buenas esquinas. Uno siempre tiene que escucharlas. Así que nada, el campamento ya terminó. Quiero agradecer a Movistar, FFC, a Tim Capone, Moses Tapout y todos ellos que me apoyan. Gracias.